O sea, si son dos mil que cobra su médico, recuerden que hay algunos médicos que cobran más económico que otro, o centro de salud más bien, que reciben menos o cobran menos que otros centros de salud. Hoy hay una situación, los médicos están prácticamente de huelga porque las ARS han abusado de los médicos. Hace un tiempo que hemos venido, hace un tiempo ya que hemos venido escuchando y viendo la situación que se avecina con las ARS, con los seguros, con los seguros y los médicos de la República Dominicana. Pero ahora hay una situación bien difícil y es posible que al día de hoy usted vaya al centro de salud con su seguro y le digan no, no estamos recibiendo seguro. Es posible. Así que atención a aquellos que van a consultar en el día de hoy. Posiblemente usted se encuentre con esta. Yo creo que las autoridades sanitarias tienen que velar de manera muy directa con esto. Pero está bien, si usted entiende o si se la quieren poner en China, recuerde que los mismos médicos que van a las clínicas son en ocasiones muchas veces los mismos médicos que van a los centros de salud pública. Centro de salud público. Si se le están poniendo en China, como decimos en el acto popular, que no se me pongan guapito los chinos. Bueno, vaya a un centro de salud público. Ah, qué difícil es verdad. Es muy difícil. Pero al mal tiempo uno tiene que enfrentarlo y esa es la única manera en la cual podemos nosotros enfrentar. Vámonos con los principales titulares que nos trae el periódico El Listín Diario. Vamos a ver qué nos dice El Listín Diario. Cinco mil nuevos policías enfrentarán la delincuencia en la República Dominicana, según informó el presidente Luis Abinader, quien consideró en el día de ayer que el país necesita por lo menos quince mil policías. Están bien preparados y bien pagados para integrarlo a las labores de prevención de la delincuencia. El presidente está en eso y es posible. Parece que él está claro de la situación delincuencial que está pasando en la República Dominicana. Recuerden que el presidente de la República es el mejor informado, el más informado. Cuando usted viene a saber una noticia, hace rato que ya el presidente lo sabe. Así que qué bueno que el presidente Luis Abinader consideró en el día de ayer que más de quince mil policías, bien preparado o por lo menos quince mil policías, es lo que necesita. Necesitamos bien preparado, bien pagado para enfrentar la delincuencia en la República Dominicana. Mientras que por otro lado, juezas deciden esta tarde o en la tarde de ayer sobre la prisión de Jan Alain Rodríguez. La jueza de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dará a conocer en el día de hoy a las dos de la tarde si el procurador Jan Alain Rodríguez seguirá en prisión preventiva o si se le otorgará una libertad. Recordar que la prisión preventiva es una de las medidas, de las siete medidas que establece la justicia y la prisión es la más drástica. Le impusieron al ex procurador de la República Jan Alain Rodríguez la prisión preventiva, mientras que en el día de hoy se conocerá si se le variará la medida o no, porque las medidas se colocan y sobre todo las medidas de prisión preventiva es porque es posible que haya indicios de posibles fugas y se vaya y no enfrente la justicia, es lo que se establece. Pero con todos los presupuestos, quizás que hayan presentado sus defensores, el ex procurador Jan Alain Rodríguez podría variársele la medida de coerción. Ahora yo creo que ya mucha gente contenta porque querían ver a Jan Alain Rodríguez detrás de las rejas y ya cumplieron esto. Vamos a ver, la medida la puede cumplir prisión domiciliaria. Yo creo que sí. Ah, que ha hecho mucho daño. Claro, yo también lo creo, pero ya le dieron su castigo, su castigo. Vamos a darle prisión domiciliaria que ustedes creen. Y ahí, pero pendiente para que no se vaya, porque hay un viaje por ahí que supuestamente quiso dar, que iba para Francia, que se llevaba a su familia, que no sé qué, pero hay que vigilarlo. Pueden darle prisión domiciliaria. Vamos a hablar con Franklin a ver si te hablas con la justicia. Y le varía la medida a Jan Alain Rodríguez en lo que se le conoce el caso en el cual se leía. En ese mismo orden, Jenny Berenice asegura que Jan Alain busca desnaturalizar pruebas en su contrato. Entonces vamos a dejarlo. Ok, y como digo una cosa, digo la otra, porque digamos usted, como proletir, pretende desnaturalizar las pruebas. Ahora es una defensa también, es una forma de defensa también, Jenny Berenice. La directora general de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, consideró en el día de ayer que las pruebas que se ha presentado o que ha presentado el Ministerio Público contra el ex procurador general de la República Dominicana, Jan Alain Rodríguez, son suficientes para que éste se mantenga en prisión. Ah, bueno, Jan Alain, yo quería darte como una ayudita, pero lamentablemente la tura Jenny Berenice dice que no, que hay pruebas suficientes para mantenerlo en prisión. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ay, tú estás. Son las 7, 10 minutos de la mañana a esta hora, les damos buenos días de inmediato al periodista mejor informado de la región este del país, sin lugar a duda, me refiero al periodista Franklin Cordero Paulino. Buenos días, Eduardo Mecido, buenos días a Kelvin Martínez en los controles y a nuestra gran audiencia dentro y fuera de República Dominicana. Gracias al Dios Todopoderoso porque nos concede el don de la vida y a cada uno de nuestros amables oyentes por su agradable sintonía. Tenemos, como siempre, un cúmulo de informaciones de nacionales, locales y nacionales. Continuamos con más titulares de lo que nos trae el periódico El Listín Diario. Dice que los médicos harán en el día de hoy un boicot a las ARS, a las ARS, hoy, hoy un boicot y también mañana continuarán con lo mismo. Hoy y mañana los médicos que confirman o que conforman más bien la red de prestadores de seguros en el día de hoy y mañana estarán en huelga por lo que ya nosotros habíamos explicado anteriormente que usted pudiera ir hoy a un centro de salud con su tarjeta, con su seguro médico y posiblemente no le den el servicio y usted tenga que pagar. Si usted no va con el dinerito en efectivo, lamentablemente usted es posible que no consulte en el día de hoy. Y eso es un problema porque los seguros son una bendición aquí en la República Dominicana. Entonces, los médicos que conforman la red de prestadores de seguro, de seguro familiar de salud, no tomarán el carnet del seguro a los afiliados del régimen contributivo de la seguridad social en las clínicas privadas, por lo que los pacientes que acudan a consulta o también a someterse a algún tipo de cirugía electiva, tendrán que hacer los pagos de manera en efectivo en su bolsillo. Señores, esto es lo más tedioso. Y ayer el Ministerio de Salud Pública, bueno, específicamente el Ministro de Salud Pública, hizo un llamado a los médicos para que vayan a la mesa del diálogo porque el impasse en realidad es entre los médicos y las aseguradoras. Sí, entre los médicos y las aseguradoras. Pero el gobierno llamó al diálogo a ambas partes, pero los médicos hicieron caso omiso y en el día de hoy entonces se llevará a cabo el bucón. Hoy y mañana, así es. 7, 12 minutos de la mañana, Eduardo Estrella propone reducir 25% de la deuda al país, a países de América Latina. Así lo hizo saber el presidente del Senado de la República Dominicana, Eduardo Estrella, quien propuso la reducción del 25% de las deudas de tierra a los países de América Latina que cumplan con el 70% de la aplicación de las dos dosis de vacunas contra el COVID-19 al participar en la quinta conferencia mundial de presidentes de parlamentos. Eduardo Estrella, preocupado por la situación de las deudas a los países de América Latina, emitió esto en el día de ayer, que el 25% de la deuda eterna de los países de América Latina que cumplan el 70% de la aplicación de las vacunas. Entonces, Eduardo Estrella propone reducir el 25% de deuda a los países de América Latina. Reiteramos, en otra información de interés nacional, la delincuencia desafiante en las calles, unos ingredientes nuevos son los que sin duda utilizan la creciente desafiante delincuencia de las últimas semanas donde su accionar y su combinación de algunos elementos andan hasta en pandilla. Vimos como más de cinco motoristas, cinco delincuentes motorizados, se le acercan a la gente y los despojan de sus pertenencias. Señores, yo creo que la Policía Nacional tiene que como que empeñarse un poquito más. Yo sé que hacen una gran labor y la delincuencia está arropando, pero hay que seguir dándole fuertes golpes a la delincuencia porque la verdad que la seguridad, la inseguridad ciudadana está al pecho y no podemos, no podemos seguir viviendo una manera de que usted sale a la calle y es mirando por las cuatro esquinas. Las mujeres se colocan la cartera delante, tienen temor de utilizarla en los lados porque, bueno, la van a atracar, no importa, pero ellos dirán que cuando utilizan la cartera delante, si algún motorista te está dando rondas porque ellos hacen rondas. Sí, hacen rondas. Si los atracadores hacen rondas, vamos a dar una ronda, hermano, a dar una vueltecita por ahí. Dime una ronda por Quiqueya, no encontramos a nadie. Dime una ronda por Sabica, no encontramos a nadie. Sí, la cosa está fría, está lenta. Está lenta la cosa. ¿Es así como yo lo hace, hermano? Yo, miren, yo no soy de los que auspicia, que maten y nada de esto, pero cuando matan a un delincuente, miren, yo creo que si enfrentó a la autoridad con arma de fuego, yo no me pongo guapo. No se puede esperar que le van a responder con rosas. Y por lo general, por lo general, esos delincuentes salen armados. Se tiran a matar. Ellos salen armados, es decir, sabemos que a veces puede hacer caso que son detenidos y al ser detenidos, entonces son ejecutados y como ya tienen un arma de fuego, entonces es posible que la autoridad diga hubo un intercambio de disparos. Pero hemos visto en los últimos tiempos, por video que también están circulando en las redes sociales, de que la delincuencia está tan desafiante que ellos cuando avistan alguna patrulla a la policía, antes de que la patrulla ellos le disparan. Antes que la patrulla ordenen la detención, ya comienzan a disparar. Sí, es así. Es lamentable que uno tenga que dar. No pueden esperar que se le conglose. Sí, y yo creo que se le ha ido de la mano, hemos estado diciendo esto que hace mucho, que se le ha ido de la mano a la Policía Nacional. Y es lo que nosotros no queremos, señores. Nosotros no queremos que ni la, que la delincuencia, ahora mismo el presidente de la República dijo que al menos 15 mil nuevos policías deberán ir a la calle bien preparados y bien pagados para enfrentar a la 15 mil nueva policía. De esos 15 mil nueva policía, ¿cuántos están involucrados con la delincuencia? Yo no quiero emitir juicio a priori, porque de verdad yo quiero confiar en la Policía Nacional. Yo quiero confiar de que se hace un saneamiento, de que se hace una profilaxia a la hora de reclutar a algún miembro de la policía para que sirva de protección a la ciudadanía, que es lo que nosotros tanto buscamos. Pero lamentablemente nos sentimos en ese sentido desprotegidos por la falta de seguridad que existe en la República Dominicana y que el presidente está muy consciente de lo que está ocurriendo. Tenemos a Enrique El Gomero vía telefónica, como siempre, el representante de Villa San Carlos y de todas las comunidades. Buenos días, Enrique El Gomero. Buenos días, buenos días, buenos días, Enrique. Buenos días, a todos, buenos días. Saludos a su señora. Ah, ok. La favor de leche, señores. Es lo que yo valoro siempre. Señores, tenía dos días que no llamaron el programa. A falta de recursos. Una cosa que yo la digo. Cuando vino como un vecino mío que toca la puerta. ¿Qué pasa, vecino? Pero es peligro de Ica. Usted no está llamando y no se escucha. ¿Usted hacía una burla? No, 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 no. Estoy siendo sincero. Dime, me lo da el número de tu teléfono. Dime, no, yo no tengo dinero para llamar. Para la banca, esto es una recarga de cien pesos. Un peleleíta. Porque yo siempre digo, no es verdad que yo voy a llamar a un programa. Dime, ¿estás que uso peleleíta? Eso no lo hago. No, yo no lo hago. Porque tengo amigos peleleíta, reformita. Tengo muchísimos amigos. Porque yo no lo hago. Es verdad que no. Entonces, es como una delincuencia. Yo me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque la delincuencia que tenemos en nuestro país no es en este gobierno. Siempre ha habido delincuencia. por eso a veces yo reprocho muchos comunicadores que hacen creer como que la delincuencia ha sido en este gobierno de la vida de la vida. No, eso siempre ha existido. Es importante que digan que en la gestión pasada también había delincuencia. Pero no, no dicen así. Entonces, yo, como un fiel oyente que soy directora de mis horas del país, yo no le he reprocho de eso. Llámese la Super 7, la FETA, todas las emisoras. A las 5 de la mañana ya yo estoy interaccionando con todos los comunicadores que vendieron mi partido revolucionario moderno y no voy a dejar de hacerlo. Porque no, 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 yo no estoy de corazón. Ahora, si me quieren tomar en cuenta algún día, eso lo haga. Pero no lo estoy haciendo ni que con dádiva es que yo tengo que ir a mentirar, a rogarle, no, a paz de la vida. Porque yo no soy un fiel. Porque siempre he vivido de mi trabajo, aunque ahora no estoy trabajando. ¿Por qué? Porque no puedo. Francis, ¿sabes por qué? Y el pueblo de la Romana está aquí, ¿sabes por qué? Enrique el Montiero no está arreglando goma. Es un guapo que yo aprendí en mi vida. Verá con goma. ¿Por qué? Pues yo tengo un saludo visual que no puedo. Si no, yo estuviera trabajando porque yo no soy hombre de pedirle a nadie, dame regalos, a paz de la vida. Francis, mi profesor, gracias por permitirme este comentario como siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique el Gomero, por siempre estar con nosotros, pendiente de lo que ocurre en el desayuno musical, tu compañero agradable de cada mañana. Seguimos con más noticias a las 7.21 minutos de la mañana y es que prestarán en Washington, presentarán en Washington los productos de la República Dominicana. la República Dominicana presentará una amplia muestra de ofertas nacionales este próximo fin de semana en el muelle de zona de Warf en Washington, D.C., como parte de las actividades por el mes de la herencia hispana en esta ciudad. Qué bueno, interesantísimo esto, porque nuestros productos estarán en Washington. Digo, como siempre, están allá, pero con una mejor y más amplia gama de productos de la República Dominicana. Buenos días, doña Gladys, está con nosotros. Buenos días, bendiciones. Amén, amén. Hermano, bendito. Sí, señor. Buenos días, Gladys. Su presidente estuvo aquí, usted no me invitó, Gladys. ¿Cómo se no? Usted me invitó. a usted y a Franklin. A Franklin, ¿por qué tú no me dijiste? Te fuiste solo, Franklin se fue solo. Un saludo especial para mi hermano Enrique, aún él no me saludó, pero yo lo sigo queriendo. Ah, sí, mía. Quiero su número, que le voy a poner una recarga de cimiento. ¿Cómo? Reyes, pero la fuerza del pueblo. Oye, pero Leonel dejó, Leonel dejó, Leonel dejó aquí, está aquí la hermana. Ok, él dice que el gobierno pasado que lo hizo más a lo que había delincuente, pero si ellos llegaron ahí yo entiendo que para que hay un cambio, como dicen ellos, ese cambio está entre cosas, nada, nada y nada. Pero tranquila, que el cambio va. Enrique, recuerda que te tengo en vista, desde que llegué al gobierno, tú sabes que tú vas a nombrar. No vas a tener que decir que tú no tienes para llamar. Enrique está frío. Siempre va a tener parjeza en su celeste. Una flota. No. Una flota, lo voy a decir. No has tenido asistente. Ay, oye, ay. Ay, tú estás frío, Enrique, ¿eh? No, pero mira, pero una recarga de 500 pesos, le damos un dinerito a la hermana. Prodivida, 250 Enrique, 200 Franklin. Mira, Enrique, mira, no es Enrique, sí como. Pero vea que ha vencido, me estaba bokeando lo que miento dormir. Bueno, pero lo que me alegra es que ella no logra convencer a Enrique, yo creo que ya hizo prestos. Sí, para convencerlo, previo a la visita de los del fernández de la romana. No, pero Enrique, Enrique dijo, que es muchachecito, pero él como que flanqueó un poquito, pero lo que pasa es que él está recibiendo visitas de peledeístas también porque enrique está cotizado. Está cotizado el hombre. Bueno, sí, bueno, aquí en la visita del presidente, sé que Franklin habló de eso el pasado lunes donde una gran cantidad de dirigentes se juramentaron, la ex senadora se juramentó con la fuerza del... No era gran. Varios dirigentes ahí. No era gran porque a María Santana, a Listo Soria, Pablo Guerroa, pero ya eso no entiendo porque ya ellos eran de la fuerza del pueblo. Yo creo que... No fue, llegaba yo creo que... Mariano. Como 6, yo creo que como 6. ¿Cómo vos? Y Mariano del PRD. Yo leí gran cantidad. Mariano era del PRD. Mariano era del PRD. Digo, ha recorrido como 10 partidos. Ay, llévalo suave. Mariano pudiera ser un juego, pero lo que pasa es que no se deja manejar. Hay gente que no se deja manejar. Lamentablemente hay gente que no se deja manejar, hermano. Y si no se dejan manejar, podrán pasar 20.000 partidos y seguirán igual gastando dinero. Gastando dinero. Como en corazón. Me ha ayudado. Pues yo labore con Mariano. Trabajé con Mariano en su empresa. Pero lamentablemente donde Dios no puso, no podía haber, dice por ahí, un gran corazón, un colaborador, eso yo puedo decirlo. Pero como político, como político, creo que tiene que aterrizar. Tiene que aterrizar. Tiene a su lado buenos asesores porque escuché que mencionó ahí a personas como excelente y extraordinaria formación política que pudieran ayudarlos. Pero de esa manera. Hermano. Tenemos la línea telefónica al hombro, ¿verdad? Sí. Durante más de 35 años. Más de 37 años al frente de un micrófono. De chiquito yo lo estoy escuchando. De chiquito usted lo está escuchando. Felipe Jón, Juan Julio Váez, Felipe. Ese era un niño, ¿ustedes decían? Era un niño, yo tenía como 10 a 11 años en las costas trabajando con don Jorge Strofer y doña Guillermina Aristi. El papá de Kiko Strofer. El papá de Kiko Strofer y de Guillermo Strofer también. Ok. Sí, que eran propietarios de la farmacia Carmen en aquella ocasión, que ya no está. Él lo conoce muy bien. Más de 37 años al frente de un micrófono informando sobre el maravilloso mundo del deporte, abogado de los tribunales de la República Dominicana, ingeniero agrónomo y destacado locutor. estamos hablando del concejal del PRM en el ayuntamiento de la Romana, Felipe Juan Cordero, porque también es nuestro hermano. para un aplauso cuando hagan esa presentación no va a estar cancelando. Adelante. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. En esta mañana bonita que Dios nos brinda. Bueno, Franklin, gracias a Dios todos los de los eternos llegamos en el mes de septiembre. Estamos a ocho, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ya podemos decir que somos 38 años, Franklin. ¡Aplauso! 38 años se dice fácil. 38 años al frente de un micrófono. Ya, somos 38 años que iniciamos en FM 100 por la gracia de Dios. Un día, don Frank, dijo, hay que salir de ese hombre y cuando calcularon. Franklin, vencido. Para el mes de octubre. Dios mediante, vamos a dejar que pasen los días. Vamos a tener una misa de acción de gracias en la iglesia de San Pablo Apóstol. Ok. Su congregación. Vamos a compartir con grandes amigos, ¿verdad? De la comunicación donde ustedes, miembros de este desayuno musical, pueden hacer acto de presencia en la misa. Será a las 7 de la mañana y tan pronto concluya la misa pues tendremos un desayuno. ¿De acuerdo? Bien. De acuerdo, hermano. Así que eso es para darle gracias a Dios por los 38 años de existencia en lo que corresponde a la comunicación donde entramos como DJ ahí en FM 107. Así que ya lo saben. Así se hace. Para el próximo mes, si Dios lo permite, entonces, haremos la misa de acción de gracias. Bueno, te repito, sin compartir con un desayuno de inmediato. pues hay que darle gracias a Dios todo poderoso por estos 38 años de existencia en la radio. ¿Habrá un desayuno, de ahora? Claro, hermano. ¿A qué hora sería? O sea, usted va a poner el desayuno o por el desayuno. Lo que pasa es que estaba pensando a las 7 de la mañana que es cuando inicia el programa, pero entonces, bueno, yo voy a hacer un domingo. Ah, será el domingo. Va a hacer un domingo. Yo, si, 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 oriundo de Alemania, Don Jorge. Don Jorge, Don Jorge fue uno de los grandes hombres de Centro Romana Corporation de la división de ganadería. Correcto. El jefe de mi papá. Pero, pues, así que, reinterno, buenos días. Esta mañana, ahorita que Dios nos rinda, ya llegamos al miércoles, ¿verdad? Ya hoy es miércoles. Sí, ya el tiempo pasa. ¿Mitad de semana? ¿Cómo, hermano? Es así, mitad de semana. Sí, claro, el ombligo, entonces, sí, nosotros el ombligo de la semana. Ahí estamos, entonces. Bueno, no tengo ahora aquí, me pasó la agenda, lo tengo allí, pero está bien. Lo importante es estar a nombre de Iberia, la primera. Y está muy autoárez y freno, así que tomen sus tickets. ¿Qué llegó, Felipe? Vamos con los padres de San Diego, frente al equipo de la gente de Victoria, para la gente, cuatro, que será por ser frente al equipo de los padres. Otro resultado, donde el equipo de Guayzota se escalará frente al equipo atlético de Ocler. Texas, Rangers, de Texas, tres a uno, frente al equipo de Arizona Diamondback, victoria para Texas. Los gigantes apabullaron a los propiedes de Colorado en doce carreras, tres victorias. Vamos a ir a cuatro frente al equipo de Colorado. Marineros de Seattle, enfrentaron al equipo de Santos de Houston, ganó Houston cinco a cuatro. Los Doyen, ganaron siete carreras por dos al equipo de los cardenales de San Luis. Esto fue algo bonito, lo que sucedió anoche. ¿Por qué? Porque la figura de Álvaro en Pujolos, yo recuerdo que cuando usted escribe en sus páginas, no hizo buena con la gente aplaude, estaban en San Luis y la ovación fue tan grande que tuvo que dejar salir de la caja de bateo porque el público lo aplaudió de pies a este dominicano. Él vivió tantos años en su inicio de carrera a los cardenales de San Luis. De ahí pasó a la gente, ahora pasó al equipo de los Doyen, pero lo aplaudieron de una manera tal que tuvo que salir de la caja de bateo y quitarse el castro protector y hacerle reverencia del saludo a todos ellos y a Diel Molina, el casher, su antiguo compañero, su amigo y hermano del equipo de los cardenales, le dio un abrazo ahí, señores, ahí. Entonces, como son las cosas de la vida, la ovación fue tan grande que ya empezó de inmediato, entonces, el empaño señaló para que bateara, ¿verdad? Por el pitcher se coloca una bola y después él tira una recta y luego se devolvió con bombón para la calle. Búscala que está del otro lado, pero por Dios, por favor, pero Dios mío. Una ovación y entonces le pega el gorrón al equipo. Es como es una cosa de la vida. Pero eso es bonito, nosotros nos sentimos contentos porque es un dominicano que ha puesto en grande el sello de la responsabilidad, el sello que es la república de que son buenos dominicanos. Eso vale mucho. pues seguimos con los partidos donde el equipo de los gigantes 12 carreras a 3 le decía 7 carreras por 2 frente a los canterales de San Luis Milwaukee 10 carreras por 0 frente al equipo de Philadelphia Cincinnati 4 a 3 a Chicago a Cuck a 0 a Washington pues cayeron frente al equipo de los bravos de Atlanta 8 carreras 5 Boston me duele Boston cayó y de que forma 12 carreras 7 frente al equipo de Tampa Bay a la Tampa 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 que es lo que duele cuando usted le ve una en su casa por Dios Orioles el último 7 a 3 frente al equipo de Kansas City Toronto 5 a 1 frente al equipo de los Yankees de Nueva York le duele a un hermano que tenemos ahí en Nueva York oh Dios mío y le duele le duele si cuando pierden los Yankees allá en Nueva York los Mets ganaron 9 carrera 4 frente al equipo de los Marley los Piratas de Pittsburgh 3 a 2 frente a Detroit 12 de los Bellizos de Minnesota 3 a 0 frente a los Indios de Cleveland oh señor Jesús cosas de la vida que uno logra ver así es entonces seguimos en esta participación importante donde van con los americanos Tatis Blanquito Machado de 3-1 Juan Agar Blanquito está un martes de 4-1 Eloy Mene de 3-1 Leury García con el equipo de Wiseau igual que Eloy Jiménez de 4-3 Leury como que te parte con Arizona de ese Fuenblanco Leody Taveras ese cumpleaños hoy Leody sí cumple 22 años Leody Taveras del equipo de Texas Dominicano Reimer Tapia con Colorado se fue en blanco Pujol una vez más 17 el boom para la calle tiene 607 9 679 cuadraculares wow que bueno ya el segura de 4-1 Sergio Alcántara con Chicago se fue Blanquito Juan Soto Nacionales de Washington de 2-2 Rafael Deber Carita de 3-1 con Boston Tali Santana con Boston de 2-1 Franco Juan Del Franco se fue en blanco con el equipo de Tampa en 4 turnos pero logró envasarse que significa esto que al envasarse con una base por bola que recibió tiene ya 37 partidos en forma consecutiva y eso vale mucho tiene 37 partidos en esto este señor y eso vale mucho cuando en forma consecutiva tiene y eso vale ay Dios mío ese novato Nelson Cruz lo conocen para la calle buscará que está del otro lado Nelson Cruz para la calle el 29 una vez más Nelson Cruz para la calle el 30 pero ven acá Dios mío 41 años tiene 61 cara empujada Nelson Cruz Dios mío Manuel Vargó de 4-1 Pedro Severino un blanquito Jorge Mateo también Montesí también Carlos Santana de 4-1 Vladimir se fue en blanco Teóscar de 4-1 Manuel Hicieras se fue en blanco Brian de la Cruz también con el equipo de 5-1 Villar se fue en blanco José Ramírez de 2-1 Daniel Leyes se fue en blanco Amé Rosario de 1-1 Juan de Polanco se fue en blanco Guelos lo llevó a Darín Villar 9-3-2 Wilber de 1-1 y Jame Catedralio se fue en blanco atención hoy hoy Alcántara va a lanzar por el equipo de los Marlins Ferdin Peralta por el equipo de Milwaukee Luis Gil por el equipo de los Yankees y Frankie Monta por el equipo de Oplan 4 dominicanos esta noche Dios mediante se dará ya en la parte de la decisión de los Novatos el brazo de los Novatos la liga dominicana de béisbol hoy en Santo Domingo de 3 orientales tiene a escoger por el primero los gigantes los leones las aislas y el equipo de los Toros del Este o sea que esta noche a las 7 en Santo Domingo se dará esta participación de 307 jugadores a escoger en este encuentro me alegre mucho cuando vi el ballscore de verano Stanley Félix con el equipo de los Toyos esto vale muchísimo Eduard Cabrera el equipo normal en 2.000 y un tercio me hicieron 4 carreras limpias 4-12 por gola y logró Pocharu me alegre mucho y lo que me satisfece tráemela por favor lo que me alegre mucho fue de José Ciri no lo he visto todavía tomando turno pero José Ciri con el equipo de Houston me han puesto a correr un par de veces así es bueno pues fuera de esto me quedo aquí en la liga Miguel Olivo Sabiñón lo que pasó ayer donde los de los equipos recursos humanos frente a Promaco como ganó recursos humanos 4-3 frente a Promaco Julio César Simón y Ramón Verdeo Ramón Castillo los mejores Wilson Sedeño de 2-2 Jordán Pineda de 3-1 Nelson de 3-2 Promaco Ramón Villafaña de 3-1 Román Valerio de 3-2 Santos Michel de 3-2 entonces el segundo partido Recursos Humanos Recursos Humanos otra vez 7 cara a las 6 como ganó Julio César Simón no ganó los dos partidos y perdió Francisco Castillo bueno los Castillos perdieron porque el primero fue Ramón Castillo y el segundo fue Francisco Castillo los más destacadores de Recursos Humanos no lograron colocarlos pero Carlos Yu de 2-1 por el equipo de Ramón Sonríguez de 3-1 y Gabriel Mugiera así hoy operaciones mecánicas frente al equipo de ingeniería a las 6.30 de la tarde llegan temprano los jugadores llegan temprano para que se inicie temprano de acuerdo así que tienen tiempo suficiente llegan temprano para recalentar la atención a los amigos de la liga como siempre a nombre de Iberia la primera hoy es miércoles de frutas y vegetales los martes y los miércoles frutas y vegetales en Iberia la primera como debe ser oh bueno Dios mío ahí está Willy autoaires y frenos sí 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 Willy ¿dónde estamos? donde estaba el taller del ayuntamiento en el sector de los multifamiliares anote este número es bueno que usted siempre tenga este número sí porque los celulares muchas veces se nos olvida pero los números de los comercios son fácil y más si yo le digo a usted que es el con el 556 1968 ya fíjense los que nacieron en ese año por ejemplo Franklin que nacieron en el 68 no no nacieron en el 72 en el 72 sí ah por perdón hermano yo pensé en el 68 no ¿de qué año? ahora no está muy lejos la fecha no está tan grande mucho está cerca pero lo importante están ahí nosotros poder compartir donde Willy autores y frenos vehículo pesado liviano no importa nosotros nos encargamos del resto porque la calidad está ahí de buenos muchachos que hacen un trabajo excepcional para su vehículo claramente para usted terminando esto y que con grasa no no el vehículo inmediatamente lo colocan a lavar y usted trae su vehículo mítido y usted dice pero vea aquí vale la pena sí 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 aquí vale la pena eso es Willy autores y frenos pero bueno tiene que marcharse se marca el foreno yo sé que Tony mi amigo Tony que trabajó mucho tiempo aquí con el equipo de los toros del este mi hermano Tony y Mireia pues están con nosotros diciendo que no se pierden están allá en queja que se torna está mi hermano Tony que siempre nos escucha fíjate bien lo que dije Franklin nos escucha la S ese mecho no escucha la S cambia el sentido bueno por Dios así es pues Franklin vamos a la pausa entonces no nuestro amigo José Váez tiene que estar José Váez oh que bien mi hermano José Váez entonces viene en breve así que no se muevan José Váez está en breve con nosotros adelante y se lo doy a Pejecito donde quiera que usted lo encuentre de acuerdo sí y a Pejecito mi hermano Pejecito y a Veneno que andaba con una samurái en la calle si tuve a Veneno con una samurái en la calle eso da vergüenza yo tengo una samurái también sí pero veneno andaba en panamocito corto y cosas que no me gustó sí entiendes así es no porque yo tengo la samurái pero en la casa sí pero en la calle vamos a hacer un chiste más serio ok gracias Felipe gracias a Felipe el hombre que ya cumplió 38 años al frente de un micrófono informando sobre el maravilloso mundo del deporte baja el entusiasmo por la vacunación contra el COVID-19 muy buenos días buenos días sí no 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 usted no usted se queda como a 20.000 kilómetros para llegar ahí tenemos en la línea telefónica al hombre de noticias ¿por qué es el hombre de noticias? porque recorre palmo a palmo metro a metro minuto a minuto cada rincón de la romana y la región este del país estamos hablando de José Báez Rodríguez muy buenos días sí muchas gracias a usted profesor Franklin Cordero destacado periodista en la parte este del país este saludo lo extiendo a los demás miembros al staff completo del desayuno musical a Luis Armando Muñoz Fallan Maril Martínez el profesor Eduardo Vigido al profesor Felipe Hop y como no Engel Engel también forma parte del programa el desayuno musical hoy miércoles mitad de semana el hombre de noticias José Báez sigue paso a paso minuto a minuto metro a metro recorriendo mi ciudad la romana un sol que ya hizo su salida zona acostumbrada fuertes temperaturas cabrosas se pueden sentir en nuestra provincia pero lo más importante recomendarle a las personas es que deben de mantenerse con ropas ligeras consumir mucha agua buscar los lugares estratégicos no enfadarse no incomodarse absolutamente por nada debemos de estar en paz en comunión ya que los infartos continúan cobrando vida en gran parte del territorio nacional la romana desde la entrada esta provincia ahí se conecta con el municipio de Villegosa y a los que se desplazan hacia el municipio de Guaymate se puede observar el dinamismo el desplazamiento los conductores que toman carretera hacia San Pedro Macorís y a los que entran a nuestra ciudad de la romana pero como no Franklin si nos movilizamos en la avenida Francisco Alberto Camaño y yo que conecta con la parte ahora de la ciudad aquellos que se desplazan en la avenida Libertad rumbo a este profundo se puede observar también que la actividad movilística se mantiene bastante activa en estas avenidas y las calles céntricas de nuestra ciudad de la romana como no de los conductores a manejar con mucha precaución respetemos las señales de tránsito un mensaje del periodista Franklin Correro y el hombre de noticias José Váez gracias hermano por eso lápiz lápiz y papel como dice Félix Pejón así es los médicos en el día de hoy les tienen un buen cop a las aseguradoras reciben reporte desde clínicas y hospitales que los pacientes quienes están buscando servicio requiriendo servicio en los hospitales privados están pagando las consultas Casmoni ya sin seguro porque hay un boycott en el día de hoy por un choque que hay entre las aseguradoras y los médicos las ARS las ARS bueno es que es un problema que viene reportándose desde hace mucho tiempo sí en donde las ARS hasta el momento no le están cumpliendo a los médicos que dan los servicios en los centros es decir no le están cumpliendo con qué con los reportes a tiempo y también hay médicos que no reciben los seguros y para ARS ese médico tiene que recibir esa especialista tiene que recibir ese seguro de ese usuario o paciente pero así como también hay un problema es decir que así como los médicos están exigiendo que le paguen a tiempo que le aumenten la cuota yo no sé la cuota es una serie de reivindicaciones pero también las aseguradoras están incómodas con ciertos médicos que no toman seguro Franklin es un problema generalizado porque por ejemplo los asegurados los que pertenecen a las ARS cuando acuden a un centro de salud me informan bueno ese no te lo cubre ese no te lo cubre ese no te lo cubre o sea es un problema realmente generalizado pero que los médicos que han tomado el control mediante el derecho de sus de sus problemas que tienen con esa misma ARS es importante que las autoridades competentes tomen el control de la situación para que no siga creciendo el problema porque lo más afectados son los pacientes fíjate que por ejemplo ayer el ministro de salud pública hizo un llamado al diálogo de ambas partes si pero fíjate por ejemplo que hoy los médicos le hacen un paro a las ARS pero quienes son los que pagan las verdes y las maduras son los pacientes porque el momento de llegar a la consulta donde ese especialista tienen que reembolsar o perdón pagar lo que les cuente la consulta y una consulta privada en un especialista mínimo que cuesta dos mil pesos ya verá como antes que el concierto para ese 500 son dos mil pesos que cuesta una consulta con un especialista me refiero en mi ciudad la Roma Franklin hoy miércoles 8 de septiembre recuerde que el mes de septiembre es el mes de la Biblia las iglesias están realizando actividades alusivas en el marco del mes de la Biblia así como lo está haciendo la iglesia episcopal todos los santos con sus temas en la escuela bíblica orientando y llevando las orientaciones de lo que es la importancia del cerrado libro como lo es la Biblia hoy miércoles 8 de septiembre es el internacional de la alfabetización felicidades a aquellos educadores a aquellas personas que se mantienen realizando esta gran jornada alfabetizando en cada uno de los rincones de nuestra ciudad de la Romana y a aquellos beneficiados de este programa muchas felicidades también hoy miércoles 8 de septiembre es el día internacional de la alfabetización vamos con más informaciones Franklin la colaboración de Acuaducto y Alcantarillado Maracuadón junto al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos del INTRE realizaron e impulsaron de manera conjunta acciones y proyectos para que la población en sentido general asume el compromiso de conservar y preservar las fuentes hídricas del país como soporte importante para el suministro de agua en sus diferentes usos ha sido establecido un convenio recién firmado de cooperación conjunto confirmado entre el director ejecutivo del INTRE Olmedo Cava Romano y el director general de Cuarón en la Romana y el profesor Francisco Tibó Rodríguez donde también se puntualizan el desarrollo de materiales didáticos impresos audiovisuales para educar a la población sobre el tema incluyendo la de edad escolar universitaria integrantes de organizaciones comunitarias y otros en ese contexto implementarán programas educativos comunitarios y a nivel escolar sobre el uso nacional y conservación de las fuentes de agua además de compartir experiencias sobre el tema como el desarrollo de tener seminarios y congresos así que comienzo Franklin el Instituto Nacional de Recursos Hidroelícos INDRI y la Corporación de Acueductos y el cantariano Manacuaro que dirige el profesor Francisco Tibó impulsarán estos temas en beneficio de preservar este importante recurso como es el agua vacúnate para volver a mi escuela Franklin hay que vacunar a tu hijo a los niños porque entonces tendrán serios problemas para ingresar porque será una cosa tranquila al hospital materno infantil están cubriendo muchos padres doctores abuelitos en busca de una projeta de vacuna ya que en las escuelas se la están exigiendo antes de incidir a su niño entonces el hospital materno infantil de la humana su señor director Fidel May Fidelito como se le conoce el doctor Román Pórie el señor administrador el licenciado Jorge La Bucita que era ahí mismo de donde tú eres la gente de la rica se mantellan las orientaciones a los padres si tiene un hijo adolescente de 12 años más llévalo a uno de los centros de vacunación juntos podemos ganarle la batalla del COVID-19 y así garantizar el retorno a clase presencial de forma segura fueron las palabras del señor director Fidel May ayer mediante un acto en el hospital en donde instó la apuración a los padres a que si usted tiene un hijo de 12 años llévelo vacunado para que cuando lo usted lo lo pueda recibir en el centro que usted vaya inscribiendo ayer muchos padres fueron a buscar la tarjeta Franklin esa tarjeta no se le puede otorgar a usted Franklin si usted no ha vacunado a su niño pero si usted no hay que vacunar a usted porque hay personas que están aquí veo una tarjeta pero usted se vacunó no hay que vacunarse para usted entonces poder optar con esa tarjeta que es la que emite el ministerio de salud pública a nivel nacional con más informaciones en la romana continúan los robos de motocicletas Franklin es importante que las autoridades policiales sigan apretando en cada uno de los regionarios de nuestra ciudad de la romana para sacar de circulación aquellos antisociales cuando me refiero a sacar de circulación no hay más caso que me coger y meterlo preso y aplicarle todo el peso de la ley ah bueno porque me recuerda alguien que dijo arregla eso esa fue la madre de del que está preso por matar a la a la muchacha cuando se la embarazó como ella ahora me olvidó el nombre ella ella también guardó prisión pero no pudo probar que ella haya participado en el crimen pero el hijo si está condenado ah está embarazada arregla eso entonces hay quienes interpretan que ella quiso decir mátala pero legalmente usted sabe que usted sabe cómo no dijo mátala arregla eso puede ser aquí a volte o tú lo vas a mantener puede interpretarse de varias formas adelante bueno entonces es importante de que las sociedades policiales sigan apretando con la seguridad ciudadana la delincuencia está armada y es el sacerdote el padre de la iglesia episcopal de la iglesia anglicana y santo domingo feliz confección en donde se pronunció en un acto que dirigió la invocación a los pueblosos pero antes se dirigió a las autoridades presente en donde le encomendó apretaron más ante la ola de atracos que registra la república dominicana frank me finalizo salvo para Heriberto Sánchez de este señor gerente está haciendo un gran trabajo cada vez que le llamamos con algunos reclamos de sectores que no cuentan con el servicio energético mi profesor Heriberto Sánchez da respuesta positiva como a los habitantes en el sector de Villa Verde en la Mauricio Máez y República de Chile que bien el servicio por horas colocadas era afectado a aquellos ciudadanos pero luego de las 12 cerca de las 12 de la noche fue establecido el servicio por parte de Heriberto y Heriberto Sánchez que está trabajando para seguir avanzando en ese servicio en la Roma hoy es miércoles 20 de semana fuertes temperaturas calurosas en la humana en tanto que el hombre nos dice José Váez paso a paso minuto a minuto medio metro para ayudar a ustedes las principales a través de este programa el desayuno musical gracias a José Váez por esta panorámica informativa en la mañana de hoy las bendiciones José Váez para ti y los tuyos mira colócame esa última imagen que está ahí por favor que la última que está allá abajo no, no, no el que estaba ahí esa sí estamos colocando la imagen de tres personas una foto que corresponde a tres personas y es el caso que ocurrió en Higüey hace poco donde una muchacha fue encontrada muerta con 30 más de 30 apuñaladas en su cuerpo en su apartamento en un residencial en Bávaro Bávaro en el este profundo provincia de Altagracia una zona turística bueno se detuvo ¿verdad? se detuvo a un seguridad a un vigilante de residencial implicado en el hecho pero él tras su detención dijo que cometió el hecho porque le pagaron porque le pagaron entonces se detuvo al esposo de la joven ahí están los dos junto con la fotografía de la fallecida de la oxisa que supuestamente entonces de acuerdo con las autoridades el autor material y el autor intelectual que es el marido o el esposo de la joven entonces tenemos que la oficina judicial de atención permanente de la Altagracia impuso este martes tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al esposo de Carolina Ureña Polanco y al vigilante del residencial donde fue asesinada de 31 estocadas en Bávaro los procesados son Roberto Reyes Guzmán esposo y Yelfry Yelfry Manuel de Jesús López Domínguez quien es seguridad acusados de ser el autor intelectual y material respectivamente los implicados cumplirán la decisión judicial en el centro de corrección y rehabilitación Anamulla que está allá en Higüey Carolina Ureña Polanco de 20 años habría sido asesinada por acuerdo económico hecho por su esposo con el encargado de seguridad de residencial el pasado 18 de agosto tanto Yelfry López Domínguez y Roberto Reyes Guzmán están siendo acusados de violar los artículos del código penal dominicano acerca de homicidio y la premeditación así como los artículos bueno eso ya es un asunto del código penal que ustedes no van a entender Yelfry Manuel de Jesús López el sereno del residencial y Roberto Reyes Guzmán esposo de Carolina Ureña Polanco son sospechosos de ser el primero el autor material y el segundo el sospechoso intelectual respectivamente el ministerio público decidió someter como sospechoso intelectual y como autor material del asesinato de Carolina Ureña Polanco con su esposo y el encargado de seguridad del residencial donde fue encontrada muerta con 31 estocadas la familia de la joven acusan al esposo de ser el autor intelectual del homicidio tras indicar que la sometía a maltrato permanente y que supuestamente amenazaba con matarla si se iba a su pueblo natal de Puerto Plata y lo abandonaba llevándose a su hija el hombre el esposo ha guardado silencio en torno a la acusación del ministerio público bueno ya lo saben pero también el acusado de acuerdo con informaciones que se habían publicado es decir de seguridad ya había acusado a al esposo y lo señalaba como quien le pagó para cometer el hecho mientras tanto él ha guardado silencio en el ámbito de la justicia el esposo este mundo está complicado complicadísimo se había dicho que la muchacha era nativa de la provincia de la alta gracia y otras comunidades de aquí del este no ahí está confirmado que la muchacha era nativa de Puerto Plata se sabe muchas jóvenes salen de algunos pueblos del país para la zona este la romana la alta gracia bávaro con fines de conseguir trabajo y ahí muchas veces establecen una relación amorosa ya sea con extranjeros o con dominicanos y y tratan de encauzar su vida pero a veces encuentran la muerte como este caso oh Dios mío baja el entusiasmo por la vacunación contra el COVID-19 a pesar de que las autoridades han puesto en marcha diferentes estrategias de motivación y acercamiento de las vacunas contra el COVID-19 a la población y de la integración de personalidades empresas e instituciones a campañas promocionales permanece muy bajo el entusiasmo por vacunarse de la población faltante por la inmunización contra dicha enfermedad que lamentable esto señores sin embargo algunas personas han dado el testimonio de que han logrado salvar la vida gracias a la vacuna se han infectado se han enfermado pero ha sido leve el efecto de la enfermedad en su cuerpo y esto les ha permitido salvar la vida más de 70 mil profesores participan en concurso docente del ministerio de educación señores nos vamos a una pausa y retornamos en breve con más noticias y comentarios aquí en su espacio desayuno musical en la mañana a primera hora